Y bueno, es una campaña que un poco lo que intentamos es devolver a la sociedad, devolver a nuestros clientes todo lo que nos dan durante todo el año y agradecerles el apoyo durante todo el año. Y por otro lado también satisfacer una demanda que habitualmente tenemos, pedidos de donaciones, ayudas de distintas instituciones que no cuentan con los recursos necesarios como para mantener un aula, mantener espacios de juego. Y bueno, entonces como es imposible poder cumplir con todos, un poco la idea es decir, bueno, lo ponemos a disposición de la sociedad también que ellos decidan quiénes son los que merecen también esta ayuda, ¿no es cierto? ¿De qué consta la campaña? La campaña es una postulación de una fotografía que se hace a través de la página de Facebook, de nuestra fanpage, y en donde la gente o el responsable de una institución puede subir una foto y luego pedirle a la comunidad que participa de esta institución, que forma parte de esta institución, que vote esa foto, y la foto más votada al finalizar el concurso es la que gana 100 litros de pintura y los accesorios para pintar. Esta campaña tiene una duración de 30 días, es hasta el 31 de julio, hasta el 1 de julio, y bueno, el día 7 de julio más o menos, estaremos dando a conocer los ganadores. También tiene un segundo premio que lo realizamos entre todos los que participaron, entre todas las instituciones que participaron, realizamos un sorteo, y el premio son 40 litros de pintura más los accesorios para pintar.